Se vacían gracias, en Caldas, las familias de los jóvenes desaparecido justamente desde el pasado 25 de febrero y que se presume están retenidos por un grupo criminal, celebraron que uno de ellos haya sido rescatado y piden que todos sean liberados. José Fernando Berrío en Manizales, ¿qué es lo último, José? Pues una vez conocido este rescate de este joven de 21 años, Andrés, aquí las autoridades en el departamento de Caldas han dicho que mantendrán la coordinación con el departamento de Antioquia, sobre todo para brindarle el apoyo a las familias, evitar que estas personas de pronto sean amenazadas, como en algún momento se ha dicho. Pero hay también un sabor agridulce para las familias, porque si bien regresa uno de los jóvenes, hay que seguir pidiendo para que los otros vuelvan pronto. En los municipios de Anserma y de Risaralda, en Caldas, de donde son seis de los ocho jóvenes desaparecidos, continúa la angustia para las familias. Los parientes del joven que ya apareció piden a las autoridades seguir la búsqueda. La verdad, que sigamos en la lucha. Mi hermano, por la discapacidad que tiene, fue liberado, pero los otros siete niños no sabemos nada de ellos, ya que lo tenían separado de él. Pero seguimos en esta búsqueda, porque esos siete niños los estamos también esperando acá, con los brazos abiertos. La mamá de Andrés Valencia y el papá de Emanuel Aguirre, reunidos con las demás familias y las autoridades, piden que regresen pronto. Pedimos a las autoridades que por favor sigan en la búsqueda de ellos, al presidente, que nos colaboren, porque eso es una angustia que no soportamos sin saber nada de ellos. Con mucha alegría por la familia que tiene ya su hijo, que sabe de él. Pero entonces necesitamos que si algún grupo los tiene, que nos dé su pervidencia, nos diga su pervidencia de los niños, o si alguien los ven, que nos manden a saber. Las autoridades en Caldas piden para que a estos jóvenes se les respete la vida y puedan regresar a sus hogares. De exigencia al grupo que tiene privados de la libertad a estas personas presuntamente, para que los dejen sanos y libres y puedan regresar al seno de su hogar. Nosotros queremos, y la sociedad caldense reclama, la libertad inmediata de los jóvenes que están privados de la libertad. En los comandos de policía de los dos municipios del occidente de Caldas, siguen las acciones conjuntas entre el GAULA, la SIJIN y la CIPOL, con la Fiscalía Especializada de Antioquia para recolectar más elementos de investigación. Se completan entonces 12 días desde el 25 de abril que fueron reportados como desaparecidos estos jóvenes, cuando salieron supuestamente a pasear a la costa atlántica. Y toma fuerza la versión de que se habría entonces perdido también o se habían extraviado también dos jóvenes de la ciudad de Pereira, como se dijo inicialmente, más los seis del departamento de Caldas, estaríamos hablando de un total de ocho retenidos donde ya fue uno rescatado. Información en el departamento de Caldas. José Fernando Berrío de Serra, Noticias Caracol.